Rusia ha utilizado con éxito la versión ártica del sistema de misiles TOR en las zonas de combate. La versión ártica del sistema de defensa antiaérea TOR está siendo utilizada por los infantes de marina de la flota del norte rusa en la zona de la operación militar especial en Ucrania, según informaron el 9 de marzo a TAS dos fuentes cercanas al ministerio de defensa ruso. Los sistemas de misiles TOR-M2DT del Ártico están operando en las zonas de combate de las unidades de la flota del norte rusa en la zona de combate, dijo una de las fuentes a la agencia de noticias rusa. Otra fuente confirmó esta información, sin detallar la zona en la que operan estos sistemas. Los sistemas de misiles TOR-M2DT se ocupan con éxito de todas las tareas de combate en las zonas de operaciones militares especiales, mostrando una gran eficacia, añadió. El sistema de misiles TOR fue diseñado por el gigante ruso de la defensa antiaérea Almazantri para destruir aviones, helicópteros, drones, misiles y otras armas guiadas de precisión, que vuelan a altitudes medias, bajas y muy bajas en cualquier condición meteorológica. La versión TOR-M2DT, basada en el chasis del vehículo todoterreno de orugas de T30PM, se desarrolló especialmente para operar en la región ártica a temperaturas de hasta menos 50 grados Celsius. El sistema de misiles puede detectar más de 40 objetivos aéreos y luego seguirlos y atacar hasta 4 de ellos simultáneamente a una distancia de hasta 12 kilómetros y altitudes de hasta 10 kilómetros con sus 16 misiles 9M338 incluso en movimiento. En febrero se reveló que el sistema de defensa antiaérea TOR había sido puesto a punto para interceptar eficazmente los cohetes guiados de precisión disparados por los lanzacohetes múltiples I-Mars y los lanzacohetes múltiples M270 de fabricación estadounidense suministrados recientemente a Ucrania. El ejército ruso opera entre 100 y 200 sistemas de misiles TOR de diferentes versiones. Las versiones más recientes, como el TOR M2DT, se siguen fabricando en serie.